Que lindo es mi Señor, que puedo transformar mi vida entera Que lindo es mi Señor, al cual amo tanto Esa canción para todos ustedes Que lindo es mi Señor, que está en el cielo Yo tengo su querer, limpio y sincero Que lindo es mi Señor, que pudo darme Un mundo de ilusión y de esperanza Que lindo es mi Señor, inolvidable Que dio su vida por amor, para salvarme Él pudo transformar mi vida entera Por olvidar ya todo lo pasado Que lindo es mi Señor, tener su salvación Teniendo para siempre su cariño Fuerte el aplauso a ese Dios Gracias Señor por tu perdón Que lindo es mi Señor, que lindo es mi Señor, inolvidable Que dio su vida por amor, para salvarte Él pudo transformar mi vida entera Para olvidar ya todo lo pasado Que lindo es mi Señor, que lindo es mi Señor, que lindo es mi Señor Que lindo es mi Señor, que es tuyo y mío Que lindo es mi Jesús, que lindo es su poder Que lindo es nuestro Dios, que lindo es nuestro Dios, que es tuyo y mío Que lindo es nuestro Dios, que lindo es nuestro Dios, que lindo de ti